Si piensas que yo soy la misma, la misma de ayer Aquella que todo perdonaba y moría por ti Pues te tengo en la noticia que todo cambió Que la regla de huevo la pongo yo Yo sigo cuando quiero y hasta mi dinero Soltera me siento mejor Ahora soy mala, salgo toda la semana La noticia de hoy mañana Que hoy no llego a dormir a casa Ahora soy mala, lo que digas me resbala La noticia de hoy mañana La angelita eres una diabla Y no me traiga flores, ni cajita de bombones Ni los mariachis van a hacer que te perdonen Y ella es tarde pa' eso Yo no regreso a ese infierno Y no me traiga flores, ni cajita de bombones Ni los mariachis van a hacer que te perdonen Y ella es tarde pa' eso, yo no regreso a ese infierno Ahora yo soy la que controla mi vida y mejor me siento sola Ya no creo en tu cuento, voy a hacer mi propia historia No me preguntes dónde, dónde, dónde estoy Yo soy la que decide a dónde voy Ahora soy mala, salgo toda la semana La noticia de hoy mañana La noticia de hoy mañana Yo no llego a dormir a casa Ahora soy mala, lo que digas me resbala La noticia de hoy mañana La angelita eres una diabla Si yo soy mala Es porque tú me hiciste así como dice Alejandro Sanzo Aprendí de ti Maldito el profesor y maldita la aprendí Ahora tú vas a llorar lo que yo llore por ti Y yo te dije a ti Que me ibas a buscar Y tú creíste que yo iba a regresar Y yo te dije a ti Que me ibas a buscar Y tú creíste que yo iba a regresar Ahora soy mala, salgo toda la semana La noticia de hoy mañana Que hoy no llego a dormir a casa Ahora soy mala Lo que digas me resbala La noticia de hoy mañana La angelita eres una diabla Y no me traiga flores Ni cajita de bombones Ni los mariachis van a hacer que te perdones Que ya es tarde para eso Yo no regreso a ese infierno Y no me traiga flores Ni cajita de bombones Ni los mariachis van a hacer que te perdones Que ya es tarde para eso Yo no regreso a ese infierno Pues te tengo la noticia que todo cambió Que la regla del juego la pongo yo Yo salgo cuando quiero Y gasto mi dinero Saltera me siento mejor Ana Paula Ana Paula Soy cách separated Yo no regreso a ese infierno Yo no regreso a ese infierno Me prendo mi dinero